Solo por ese amor Quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto besé Mi amor por ti Era un amor que tan solo viví una vez Más de saber, todo lo das mientras el corazón sufre más Por ese amor Por ese amor Solo por ese amor Quiero verte otra vez Y guardar tu mirar muy dentro de mí Y luego marchar Solo por ese amor Quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto besé Te marcharás Te marcharás Y yo quedaré Solo con mi soñar nada más Te olvidarás Pero yo no Pero yo no Porque a ti te sabré perdonar Por ese amor Por ese amor Solo por ese amor Quiero verte otra vez Y guardar tu mirar muy dentro de mí Y luego marchar Solo por ese amor Quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto besé Solo por ese amor Quiero verte otra vez Y guardar tu mirar muy dentro de mí Y luego marchar Quiero verte otra vez ¡Gracias por ver el video!